En las tierras del norte cruceño, no muy lejos de Santa Cruz, ahí está mi tierra querida, Montero sí señor, con sus mujeres muy hermosas, y un paisaje espectacular, cada día se forja en Montero, la esperanza del hombre oriental. Viva Montero, viva Montero, tierra hermosa, orgullo de mi nación, y aunque lejos me encuentre de ahí, siempre te llevo en mi corazón. Viva Montero, viva Montero, tierra hermosa, orgullo de mi nación, y aunque lejos me encuentre de ahí, siempre te llevo en mi corazón. Bienvenido a todos a celebrar juntos el 167 de aniversario de nuestro querido Montero. Nos presentamos una pequeña historia, danza, canciones y poesía. Todos disfruten este pequeño acto virtual preparado con gran apreciación. Querido Montero, qué pueblo más hermoso en el que me vine a vivir, ya decía a mis abuelos, no te vas a arrepentir. Cuando recién llegaba Montero, me recibió gente tan sencilla y fue una maravilla. Es como si yo aquí hubiera nacido y me siento complacido, además de bebecido. Pueblo punjante, con tu ingenio azucarero y arroceros, estás entre los primeros, sin dejar de lado su Feria Expo Norte, y el equipo de Guavirá, que si nos vienes a visitar, de seguro te vas a enamorar. Qué pueblo tan hospitalario, por eso es un aniversario, yo te quiero invitar, a que nos visiten y se van a maravillar. Den una vuelta a la plaza, comiendo sus picoleses, y admirando al Camba Florencia en su escultura, sin dejar de visitar la Casa de la Cultura. Hola, directora general de nuestra Unidad Educativa Plena, Juan Pablo II, licenciada Rosita Falcedo, directora del nivel secundario, queridos colegas y estudiantes, tengan todos muy buenos días. En esta fecha tan importante, donde los montereños celebramos un aniversario más de nuestra querida ciudad de Montero, no hemos querido quedar indiferentes ante esta fecha, y por ello, hemos preparado este pequeño pero significativo acto, esperando que sea del total agrado de todos ustedes. Sin más preámbulos, damos inicio al mismo, no sin antes encomendarnos al Santo Patrono de nuestra querida ciudad, San Ramón de Monato. A continuación, tenemos la oración a cargo del estudiante, Valentina Aguilera, del cuarto A de secundaria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Excelso Patrono San Ramón de Monato, modelo de caridad para con los pobres y necesitados, aquí nos tienes postrados humildemente ante tus pies, para implorar tu auxilio en nuestras necesidades. Así como era tu mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la tierra, te pedimos que socorras a las familias de Montero en estos tiempos de pandemia. A vos, oh glorioso protector, acudimos para que escuches nuestras oraciones. Amante protector San Ramón, por medio de vuestra poderosa intercesión, pedimos por las autoridades y toda la comunidad de Monterrey. Protégenos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de escuchar las palabras de nuestra directora del nivel secundario, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional, foro general. Boliviano celado propicio, coronó nuestros votos y anhelo, Es que alibre, es que alibre este suelo, ya cesó su servil condición. Al estuendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. De la patria en alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus aras de nuevo juremos, morirán ante los que esclavos vivir. Morirán ante los que esclavos vivir. Morirán ante los que esclavos vivir. Como siguiente número, tendremos palabras alusivas a la fecha, a cargo del estudiante Richard Antelo, del cuarto A de secundaria. Buen día, mi nombre es Richard Antelo Hurtado, y esta es la reseña histórica de Montero. Montero es una ciudad de Bolivia, y también la capital de la provincia de Obispo, en el departamento de Santa Cruz, situada en el corazón agroindustrial de Bolivia, a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es la mayor capital provincial del país, con 109.518 habitantes, según el censo INE de 2012. Es la segunda ciudad más poblada del departamento de Santa Cruz, sobrepasada por Santa Cruz de la Sierra y sucedida por Guarnes. Conocida por su industria azucarera, esta ciudad es el centro agrícola y cañero donde funciona el ingenio azucarero Guavira, mayor productor de azúcar y alcohol del país. Por ley del 4 de diciembre de 1912, se le dio el nombre de Montero, en reconocimiento a la actuación del coronel Marceliano Montero, durante la Guerra de la Independencia y la Batalla de Ingabi. Hoy Montero tiene el título de ciudad por disposición de ley del 3 de diciembre de 1986, Virgen de las Mercedes. En el año 1908, fue traída desde Santa Cruz por devoción de Doña Octavia Vargas, esposa del doctor Isaías Parada, y en 1943 se convirtió en patrona de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, antes viceparroquia de San Ramón de la Vigua. 1986 El 2 de diciembre, se decretó la institución de la fiesta patronal del pueblo, ya convertida en ciudad. Cabe recordar que el religioso español José Ramón Hurtado, fundó Montero el 31 de agosto de 1854, más conocido como Monte de la Víbora, seguidamente se llamó San Ramón de la Víbora. Y desde el 4 de diciembre de 1912, mediante ley de la República, se denominó Montero en honor al héroe de la Batalla de Ingabi, coronel Marceliano Montero, cuyo monumento se erige imponente en el centro de la plaza principal 2 de diciembre. Seguidamente, el 3 de diciembre de 1986, mediante ley nacional, Montero se eleva rango de ciudad hasta los días de ahora, donde es una de las mejores ciudades con mayor producción, producción y población de Santa Cruz y Bolivia. Gracias. Siguiendo con el programa, tenemos a continuación a la señorita Nazarena Zavala, del 3º A, con una poesía inédita a nuestra ciudad de Montero. Mi pueblo querido, mi hogar está de fiesta y te vamos a celebrar. ¡Viva mi pueblo Montero! Lleno de gente gentil, hermosa, amable y cariñosa. Y que hablar de las peladas lindangas y los chicos churros de nuestro pueblo. Amo mi pueblo, amo su gente, amo ser este pueblo bello. ¡Viva mi pueblo Montero! Gracias. Dando continuidad a nuestro programa, tendremos la danza ¡Viva Montero! A cargo de los estudiantes del 5º A de secundaria. ¡Fuerza Montero! ¡Que viva mi tierra! ¡Vámonos pa' Montero! ¡Un lugar muy bonito! ¡De mujeres hermosas, igual que las rosas! ¡Vámonos pa' Montero! ¡De bellos paisajes! ¡Gente trabajadora, valiente y luchadora! ¡De Delcidral hasta Guavirá! ¡La Ponderosa y el barrio alemán! ¡La Esperanza y el Naranjal! ¡Es mi Montero! ¡Lugar sin igual! ¡Vámonos pa' Montero! ¡Un lugar muy bonito! ¡De mujeres hermosas, igual que las rosas! ¡Vámonos pa' Montero! ¡De bellos paisajes! ¡Gente trabajadora, valiente y luchadora! ¡Desde La Pampa hasta el San José! ¡Villa Cochabamba y los Mangalés! ¡La Zona Oeste y el Barrio Fabril! ¡Es mi Montero! ¡Lugar sin igual! ¡Fuerza Montero! ¡Que viva mi tierra! ¡Vámonos pa' Montero! ¡Un lugar muy bonito! ¡De mujeres hermosas, igual que las rosas! ¡Vámonos pa' Montero! ¡De bellos paisajes! ¡Gente trabajadora, valiente y luchadora! ¡Desde El Cidral! ¡Hasta Guavirá! ¡La Ponderosa y el Barrio Alemán! ¡La Esperanza y el Naranjal! ¡Es mi Montero! ¡Lugar sin igual! ¡Vámonos pa' Montero! ¡Un lugar muy bonito! ¡De mujeres hermosas, igual que las rosas! ¡Vámonos pa' Montero! ¡De bellos paisajes! ¡Gente trabajadora, valiente y luchador! ¡Desde La Pampa! ¡Hasta el San José! ¡Villaco, Chabamba! ¡Y los Mangalés! ¡La Zona Oeste! ¡Y el Barrio Fabril! ¡Es mi Montero! ¡Lugar sin igual! Siguiendo con el programa tenemos una poesía a cargo del estudiante Oscar Arias del punto arte secundario Se acerca una fecha especial que vamos a gozar con todos los montereños que desde el año van a estar Mi Pueblo Montero cumpliendo 163 años que está que con una linda serenata vamos a festejar Mi Pueblo Montero tiene una gran producción de la mejor azúcar llamada Guavirá y qué decir de ese equipazo actual Mi Pueblo Montero tiene lugares hermosos unas escuelas espectaculares una plaza hermosa y yo estoy orgulloso de ser montereño y no tengo miedo en gritar a los cuatro vientos ¡Que viva Montero! Gracias En las selvas del suelo que se muestran encuentran mi tierra querida son de muchos flores un campo de corazón entre los uno de estas lindas que verán es que otra vez no está en grata como de hombre paquete de mi Pueblo Montero vamos con fuerza un campo de la vida más grande para que la de los cuatro vientos y vamos con fuerza una piedra donde la de ti En la celda de la linda tierra, me encuentran bien a tu vida Si no tenés los señores, te amaré el corazón Pero si no tenés la linda tierra, me encuentran bien a tu vida Si no tenés la linda tierra, me encuentran bien a tu vida Si no tenés la linda tierra, me encuentran bien a tu vida Si no tenés la linda tierra, me encuentran bien a tu vida Tenemos a continuación una danza por un grupo de estudiantes del quinto B de secundaria Vamos alistando la tamborita, vamos alistando el palo en cebao Porque se acerca el 31, fiesta patronal aquí en mi poblado Vamos alistando la tamborita, vamos alistando el palo en cebao Porque se acerca el 31, fiesta patronal aquí en mi poblado Cada 31 de agosto celebramos los montereños la fiesta patronal El reverendo Ramón Hurtado, fue un hombre valiente y muy servicial Desde aquel entonces quedará por siempre, San Ramón Onato nuestro protector Siendo la merced de la primera parroquia, donde los domingos vamos a rezar Que tierra más fértil para la agricultura, la mayor riqueza de nuestra región También exportamos azúcar, sollo y sorbo, en lo deportivo, viva Guavirá Vamos alistando la tamborita, vamos alistando el palo en cebao Porque se acerca el 31, fiesta patronal aquí en mi poblado Vamos alistando la tamborita, vamos alistando el palo en cebao Porque se acerca el 31, fiesta patronal aquí en mi poblado Cada 31 de agosto celebramos los montereños la fiesta patronal El reverendo Ramón Hurtado, fue un hombre valiente y muy servicial Desde aquel entonces quedará por siempre, San Ramón Onato nuestro protector Siendo la merced de la primera parroquia, donde los domingos vamos a rezar Que tierra más fértil para la agricultura, la mayor riqueza de nuestra región También exportamos azúcar, sollo y sorbo, en lo deportivo, viva Guavirá Siguiendo con el programa, tenemos a la alumna Jade Menacho con una poesía a Montero Soy la escrituada secundaria y en esta mañana yo voy a declamar un poema a Montero titulada Tierra Linda Tierra Linda, lugar donde nací, hoy que cumples un año más, este poema te lo quiero dedicar Montero mi pueblo querido, que tantos años aquí he vivido Muchas cosas he aprendido, hasta de amores no correspondientes Montero mi pueblo hermoso, aunque las calles llenas de pozos Por aquí mi infancia fue hermosa, libre, tranquila y amistosa Tierra Linda, que me viste crecer junto a tu hermosa naturaleza y tu bello atardecer Nacer en esta tierra, sé que es una bendición Y todos por ella damos alma, vida y corazón Gracias A continuación, una danza a cargo de estudiante del sexto A de secundaria ¡Oye! ¡Vámonos pa' Montero! ¡A la fiesta de San Ramón Monato! ¡A bailar y cantar, hasta que las velas no argan! ¡Vamos! Ciudad de alegría y de promisión, Montero es la tierra de mi corazón Treinta y uno de agosto, fiesta patronal, y en todo Montero salen a festejar ¡Que viva mi pueblo! ¡Que viva mi gente! ¡Que viva Montero! ¡Tierra de valiente! ¡Que viva mi pueblo! ¡Que viva mi gente! ¡Que viva Montero! ¡Tierra de valiente! ¡Cantaremos y bailaremos en la tierra que nos vio crecer y nacer! ¡Que viva Montero! 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 ¡Que viva Mon lindas del norte cruceño, que viva mi pueblo, que viva mi gente, que viva Montero, tierra de valientes, que viva mi pueblo, que viva mi gente, que viva Montero, tierra de valientes. Venite para Montero, donde el cariño es sincero. Seguidamente, tenemos otra poesía inédita a cargo del estudiante Antonio Herralde, del tercero B de secundaria. Querido público, mi nombre es Antonio Herralde Vargas, del tercero B. Voy a declamar mi poesía a mi Montero y dice así. Oh, mi Montero, hermosa ciudad que tanto quiero por tu gran solidaridad. Tienes unas comidas que no tienen igual y son tan conocidas por ser lo principal. Tus vistas son hermosas desde cualquier lugar y en tanto religioso no se te puede juzgar. Hoy es tu aniversario y lo vamos a festejar en un gran escenario donde vamos a gozar. Gracias. Seguidamente, tenemos himno Montero por general. A la luz de la aurora radiante, resplandece un pueblo de honor. Con esfuerzo viril y trabajo, es Montero, pujanza y tesor. Con aromas de flor y jazmines, tus jardines fragantes están. Y acaricia tu cálida brisa, la grandeza de un pueblo sin par. Yo te ofrezco mi fuerza y vida, por ser la cuna donde nací. Oh, Montero, mi tierra querida, ciudad noble por quien soy feliz. Hoy la patria de pie te saluda y te rinde homenaje de amor. Tropical, la perla preferida, el orgullo de nuestra nación. ¡Viva Montero! Hemos llegado a la parte final de nuestro acto virtual. Queremos agradecer a todos los estudiantes por su participación y a las personas que fueron colaboradores de este acto. Vamos a gritar a todo pulmón un ¡Viva Montero! En su 167 aniversario. Que Dios los bendiga.